hola bienvenidos a nuestro canal de youtube mi nombre es Jorge y hoy estamos trabajando acá desde el taller de JM Fabrications hoy vamos a instalar en este Toyota Land Cruiser serie 79 que tengo atrás mío este tanque lo que vamos a hacer hoy es aumentar la capacidad del combustible que tiene este Land Cruiser este Land Cruiser tiene una capacidad actual de 130 litros y ahora con el tanque Frontier vamos a aumentar a 180 litros vamos a aumentar 50 litros de capacidad de combustible en este tanque vean que chuzo de este tanque es plástico viene completamente equipado y diseñado específico para el Land Cruiser tiene muchos detalles vean incluso acá en los fittings que tiene dice el logo de ARB todo es específico vamos a instalarlo en este carro y lo más importante de esto es lo que les dije antes que vamos a aumentar la capacidad o sea vamos a poder tener un rango muchísimo más amplio a la hora de estar echando combustible este cliente como que no quería ir tantas veces a la gasolinera entonces esta es la solución vamos a instalarlo vamos a mostrarles el proceso de esta instalación y luego les mostramos cómo queda ya vamos a iniciar con el proceso de desarmar el tanque original y vamos a desconectar una manguera vamos a conectar un par de conectores que viene ahí con el tanque vean este tanque como tiene básicamente la misma forma que el tanque ARB que es como cuadrado en estas partes y nada más se encaja ahí entonces vamos a empezar a desarmarlo bueno John lo va a empezar a desarmar y ahorita les vamos a mostrar los conectores que tuvimos que desconectar y que los vamos a conectar inmediatamente en el tanque nuevo vean ya tenemos acá abajo los dos tanques de combustible vean la diferencia de tamaño con el tanque original versus el tanque ARB recuerden que en este tanque vamos a ganar 50 litros más de capacidad versus lo que tiene el tanque original y vean lo chiva que todo 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 es exactamente igual todos los conectores vienen exactamente en la misma posición la entrada del combustible los respiraderos todo está exactamente igual es nada más de quitar ahora todas las mangueras del tanque original y pasarlas al tanque ARB así como todos los conectores está chivísima este tanque acá de este lado no sé si lo vieron que está la mufla cerca entonces está aquí un disipador de calor vean qué bien que queda ese disipador de calor ahí todo bien esta es la parte también como de atrás del carro entonces este tanque lo bonito que tiene es que el logo de ARB se va a ver digamos allá a la par del balancín de la suspensión entonces ahí va a quedar bastante expuesto el logo de ARB con el nombre del tanque acá Frontier que chivo va a quedar este tanque vean ya tenemos finalizado la instalación de este tanque Frontier ARB un chuzo de tanque vean cómo quedó todo esto de perfecto no pega en ninguna parte está diseñado específicamente para el carro entonces queda pero así en serio perfecto viene con las gasas nuevas viene con hules nuevos todo esto se atornilla a las tuercas que tiene el carro original en el chasis vean qué chiva también como queda el loguito acá de ARB es lo que les decía antes desde la parte de atrás de este carro ya cuando lo pongamos en el suelo vamos a ser capaces de ver el logo ARB de hecho nos comentaban los amigos de ARB que este es el único tanque que tiene la única opción de que se vea el logo ARB desde atrás los otros que son tanques alargados y van como en el centro del carro para cuestiones de equilibrar los pesos casi que no se ven los tanques este es el único que tiene el tanque en la parte más atrás del carro y se ve el logo pero vean lo que chiva ya fuimos a probarlo ya está marcando el mínimo y también estaba encendiendo la luz de emergencia o de alerta cuando la el combustible está abajo pero ya quedó funcionando perfectamente quedó súper chuzo en este carro ahora el cliente recuerden va a tener 180 litros de capacidad con este tanque frontier un chuzo de tanque esperamos que les haya gustado este tipo de vídeo donde instalamos un producto totalmente nuevo para nuestro local para nosotros y de hecho nosotros no hemos visto este accesorio acá en costa rica lo vamos a seguir trayendo de este accesorio y para hilux para d-max para charlet colorado para los series 79 hay para un sinfín de carros entonces tienen que estarnos preguntando recuerden escribirnos siempre para darle las cotizaciones de todos estos productos y aprovechando recuerden siempre suscribirse a nuestro canal de youtube activar la campanita para que les llegue una notificación cuando nosotros publiquemos un vídeo nuevo todas las semanas así que muchísimas gracias por seguirnos y pura vida